Ni de la angustia, ni de la locura, ni de la desesperación. El otro día salí al balcón. Había muchas estrellas. Me di cuenta cuantas. Pensé... Pensé que si nosotros somos una, una de tantas, nosotros acá, con tanta gente en una, y hay tantas otras que... que me pareció que me caí en el paraguano. Y cerré la ventana. No quiero ver nada más.